...esta figura, Roberto, viene con presentación incluida, aquí está, es la señora Rafaela Carrá. Rafaela Carrá, bienvenida. Bravo, bravo Rafa. A ver chicas, vamos. Señores, señores, Rafaela Carrá. A ver chicas, vamos. Necesito una persona diferente que me comprenda sin hablar. Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti, con la típica obsesión del que solo vive para ti. Estoy harta más allá, necesito un buen amor y lo voy a conseguir. Necesito un buen amor, un buen amigo. Necesito un buen recuerdo que guardar. Necesito un buen amor, un buen amigo. Un buen recuerdo que guardar. Necesito un compañero tan sincero, que no haya nada que ocultar. Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti, con la típica obsesión del que solo vive para ti. Estoy harta más allá. Necesito un buen amor y lo voy a conseguir. Necesito verme libre. Necesito verme libre como el aire, poder salir, poder entrar. Necesito una persona diferente que guardar. Necesito una persona diferente que me comprenda sin hablar. Mientras tanto aquí estás tú, obligándome a pensar en ti, con la típica obsesión del que solo vive para ti. Estoy harta más allá. Necesito un buen amor y lo voy a conseguir. Necesito de un amor. Necesito un buen amor. ¿Cómo está Rafaela? Salí del sarcófago para estar en aplauso. Un aplauso. Es siempre vigente. Es siempre vigente Rafaela. ¡Siempre vigente! ¡Punto el mio amor es por la Argentina! ¡Pero tu camarógrafo! ¡Fantastico! ¡Fantastico! ¡Qué lomo! ¡Qué cuerpo! ¡Qué oso! ¡Fantástico! ¿Cómo estás, Rafaela? ¿Cómo has recibido aquí en la Argentina? Cuéntame un poquito, a ver. Suelta todavía, suelta. Pero he venido a reencontrarme con el mío amor. El mío amor de la mía vida. El mío amor que por las décadas del 70... ¿Quién es? ¿Es así? Sí, sí. Del 70 conocí. En esa época tenía un flequillo loco. ¿Aquí en Argentina? Sí, en Rosario. Tenía un flequillo loco, era musculoso. Lo vi ahora y qué miedo. ¿Quién es? Lara. Lara. ¡Roberto! ¡Mino caro, Lara! ¡Roberto no nos había dicho nada! ¡Lacé para ti! No nos había dicho nada. ¡Mi amores! Yo con la RAI no, no he hecho ningún contacto con la RAI. La señora Caísta no tiene un romance, un romance con... No te vas el loco, ¿eh? Lara se entusiasma demasiado. Yo con la RAI ningún contacto. Ajá. Ningún contacto con la RAI. Pero primero sí. Con usted. Hace por allá, cuando tenía un flequillo, un jojo así, tenía hasta acordás. Yo te cantaba a la nuca, al mentón, y te borré con el... Te borré con el... Que sabe que no me acuerdo. No me acuerdo. Claro. Y lo llamaba al 0303456. 0406. 0406. 0406. Para, 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 para. Y ahí salió el tema. Yo me acuerdo. Y ahí salió el tema, claro. Se lo dediqué al mío, claro. Clarita. Está bien, ¿eh? Línea general. Qué van a decir los alumnos de la Escuela de Locución. Qué van a decir. Bueno. Qué lindos los camarógrafos. Miren el camarógrafo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mini! ¡Mira lo que es! Mira, le voy a dar un beso. ¡Bacho, bacho! ¡Bacho, por favor! ¡Bacho! Se me cayó la alhaja. ¡Querido! No se ha atrevido, no se ha atrevido, ¿eh? Seguí en la chicholina. La chicholina, conjuntura habitualmente con la chicholina. Te da un microfonazo, está acá al mío. A ver, a ver, a ver, por favor. No te garba. No respetan a la estrella. Bueno, vamos a ir a un corte y mientras tanto resolvemos a ver si es cierto esto. No me acuerdo. No me acuerdo. Rafael Acarra y Roberto Lara. Salí al Radiolandia, ¿te acordás? Ah, sí, bueno. Vamos a un corte y ya venimos con más. Sí, perdón. Gracias, Alcira. Bueno, estamos aquí con Rafael Acarra, nada menos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué me parece los participantes, los cantantes que tenemos? No pasa porque acá dice Lara que soy una mezcla de China Zorrilla con Susana Jiménez. Déjate de joder. Déjate de joder. No, 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 para nada. Lo que pasa, lo que pasa, Rafaela, es que usted tiene su trayectoria, ¿no? Son años, Dios. Son años. La fiesta ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Bastante, bastante, pero no le da lugar acá a Lara. Y muchos puentes también. Muchos puentes, puentecitos. ¿Ves que se parecía a China Zorrilla? ¿Cómo me diría China a los cortes? A ver. Yo sabía, mirá. Pero aquí está. Pero qué cosa tan terrible. Qué cosa estar tan rocada, tan maquillada para esto. Para que este señor, este es tan agúzmelo, pero qué terrible que me diga China Zorrilla. Bueno, ya estoy acá. Así que, señor, por favor, corte, corte, por favor, corte. ¡Vale!